Bueno, le agradecemos a la pediatra Liliana Lassit que nos recibe para charlar un poquito algunas cuestiones. Entre ellos sabemos que en estos días se conmemoraba el niño por prematuro. Así que bueno, es un tema que a muchas familias le toca muy de cerca, ¿no? Muchas parejas o algunas mamás, una cuestión muy delicada. Hola, ¿cómo te va, Liliana? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mira, sí, se conmemora la semana del prematuro. El prematuro es todo niño que nace antes de las 37 semanas de gestación. O sea, normalmente una gestación transcurre entre 40 a 41 semanas, 39 a 41 semanas. Así que todo bebé que nace antes de las 37 semanas se considera prematuro. Así que pueden nacer de 35, de 34, de 33 semanas. Eso conlleva a que cuanto más prematuro es el bebé, menos maduro está. O sea, evidentemente cuando avanza en la gestación se van completando la formación y la maduración de sus órganos. Fundamentalmente de los pulmones, aparte de su cerebro y de todo lo demás. Pero es muy importante el tema pulmonar en estos bebés, que es lo que motiva muchas veces que estén en una incubadora por membrana hialina o por distrés o por distintas dificultades respiratorias. Claro, ¿es así que también viene un inyectable para madurar los pulmones? Sí, sí. Toda mamá que ha tenido por ahí trastornos en su embarazo y empieza con contracciones antes, digamos, de la fecha, seguramente su médico obstetra le va a indicar la maduración pulmonar. Con un inyectable, lo cual favorece que este pulmón madure. Por lo tanto, no se produce o en menor grado la membrana hialina, que es lo que no permite el intercambio gaseoso de oxígeno, digamos, a nivel alveolar del pulmón. ¿Sigue naciendo o pasa que hay muchos bebés prematuros? Bueno, en general, siempre hubo bebés prematuros. Por ahí había rachas de bebés prematuros. O sea, que no se sabía por qué había rachas de bebés prematuros en otra época. Bueno, ahora realmente estoy un poco alejada del tema, pero hay bebés prematuros y cuanto más prematuro, obviamente requiere atención neonatal inmediata, ¿no? ¿Te piden que sigas recibiendo bebés? No, yo ya tomé la decisión hace un año de no recibir más bebés. O sea, ya está. ¿Únicamente consultorio o particular? Únicamente consultorio o particular, sí, ya no. Creo que todo se cumple una etapa en la vida. Y hay que saber respetarse a uno mismo y a los demás. Bueno, y más allá de todo eso, hay una importante realidad que tiene que ver con estos tiempos en la vacunación. Sabemos que desde el 16 al 21 de noviembre se vacuna a niños de entre 5 a 11 años. Sí, bueno, el 5 es el ingreso escolar al primer grado, digamos, de entrar a los 6 años. Así que se calcula que la mayoría de los chicos están de más o menos 5 años y medio o 6, por lo tanto se vacunan. Y los otros niños son los que van a entrar a la escuela secundaria. Entonces, eso se hace con el objeto de completar el programa de vacunación que ya vienen cumpliendo. En otra época, vos eras chica, Valeria, cuando un chico interrumpía su carta de vacunación, digamos, su esquema de vacunación, se empezaba con todas las vacunas de vuelta. Te estoy hablando hace más de 30 años. Después se supo que realmente no hacía falta, o sea, que lo que hacía falta era completar el esquema, porque el cuerpo tiene memoria inmunológica, por lo tanto las vacunas que recibiste han dejado una inmunidad y al darle o la dosis que te faltaba, si haya pasado un año, hayan pasado dos o tres, es como que reactivas la inmunidad y la memoria inmunológica y vuelven a subir los anticuerpos. Por lo tanto, se completa el esquema de vacunación. ¿En el hospital? Sí, sí, sí. En el hospital y en los dispensarios, en las salas donde se vacuna. Que dicho sea de paso, por este tema del COVID, bueno, acá en nuestro hospital se había implementado que la entrada era por atrás, así que no tenían contacto con los pacientes que pueden entrar por la sala de guardia común. Así que en ese sentido, por supuesto, hay que mantener la distancia y usar el barbijo y todo lo demás, pero hay que llevar a vacunar a los chicos. Doctora, ha sido usted muy amable. Muchas gracias, como siempre, gracias a vos y a tu disposición.